Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Yo soy Cipriano Rudy y hoy te presentamos El idioma quechua en Bolivia. Comencemos. No hay asuntos, no hay cuarentena, no hay cuántica para que no existan y que no existan y que no existan. En este caso, en este caso, hay que entender y cuidar. El coronavirus El coronavirus es un virus. El virus es un virus. El virus es un virus. En China hay personas que están en España, en Italia, en todo el mundo. Y casi es que semanan pasan que Bolivia están en el mundo. Un caso es que no hay una persona que está en el mundo. Si no hay una persona que está en el mundo, no hay una persona que está en el mundo. Y eso es más fácil porque no hay una persona que está en el mundo. En este lugar, no hay una persona que está en la corona, está en la corona. Las personas necesitan que estén de la cuarentena serían. Cuando una cuarentena ha sido la sociedad, a través del gobierno nacional de Bolivia y de Juca con лиш Nawaz y Oaxacón proyente de la детей. Las personas son desiertos y se desigren enullent Obstлом trabajo, pero tan bueno. Si están Anchiso, aquí está la gente con la humanidad, amungo calles ppurihan gore a veces napa y guys might mam tapis pa pero chai pin yo ganchi in pacifita de injec yon goyta necesitan es que da quita weiß yo kubi my man pis yusis pa ama maki iwan topa kongichuk es hanga egitan ni yawes ni gita ya etan wasi giman machi kuna egitian sumakta habang y acuando. Los necesitan de cuidar y llevar a su ensayo para cuidar de Unyan por니까 no hacer ti no que吃 barras, pero la gente que ok Edinburgh para cuidar de todas las empiziertas sus vidas, de las áreas que enseñan a lamecha con mi Señor de 먹는 primero en medio. Pero que no, que no tienen sino algún tipo de agua, no hay que reclamar para cuidar y dar bringe la's. En cuanto éste, la gente que podía cuidarla de laânda grana a su masca una Alma, que aún si no ocurre sobre el palo con arreglado el Truly Kidồng enнуuda por todo eso, agua no suda el a dotamento de milletودales por la Comérida de p innovate, y que nos ayuden a la vida de la vida. ¡Ama sumato mancharinacho! Solo cuidar conan chistian ¡Wa siukupi kanan! ¡Pachi negichis! ¡Ayin kausa y kachung tu kuipa!